Música Que onda gente, estamos aquí con un nuevo gameplay de Tom Clancy Bien, vamos a jugar gente en el modo entrenamiento número 3 Donde nos quedamos, perdón aquí no era Bueno, como si pueden dar cuenta ya tengo varios agentes Porque ya jugué el menú de multijugador Entonces conseguí mucho lo que es este dinero, no sé que cosa sea Con el que pueden desbloquear los agentes Y pues son los que tengo Bien, como si pueden dar cuenta ya va a ser una estrellita aquí Porque está, estaba checando pues Vamos a ver qué tenemos que hacer, a ver A ver, sí Simón, 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 Simón A ver Cuando llegue al objetivo, deberá desarmar una bomba cargada con un compuesto químico Bien, bien, bien Le hemos proporcionado un celo Sí, 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 sí Colóquelo junto a la bomba para romper la señal Bueno, bueno, bueno Proteja el desactivador mientras se completa Ay, miren, es que Lo, 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 lo En recluta Bien, gente Vamos a empezar Lo tengo a gráficos medios Si se dan cuenta la calidad y la textura de esto Acaba de aumentar ¿Por qué? Porque, este, les había mencionado que para grabar opciones bajas está muy bien Pero, o sea, sin ningún pedo Pero lo pasé a medio El chico que me preguntaba aquella vez Que, como lo había configurado Esta es mi configuración para jugar modo normal sin grabar Pero ahorita lo estoy haciendo grabando Que me va de 25 a 45 FPS Porque varía No siempre es lo mismo Por ejemplo, ahorita aquí parado Lo tengo exactamente en 30 Pero, esto sube y baja Bien, ¿cómo te das cuenta? Bien, sabes que tu memoria de tu video De tu procesador Ya que me dijiste que tiene el mismo que yo Es de 2 GB Esto solamente te ocupa Este, 100 Siento que serían 148 MB Si, 148 No, 147 MB 147 MB De tus 2 GB de memoria O sea, 1 GB y tanto ¿Si me entiendes? A gráficos medios Si tú lo pones abajo Esto te va a correr mucho mejor Pero esta vez lo quise jugar a medio Y así es como lo voy a subir Bien Vamos a subirte Ya vieron cómo se tiene que hacer esto Se tiene que hacer rappel aquí Para poder hacer esto A ver, vamos a hacer rappel aquí en la ventana Con mucho cuidado Porque a lo mejor nos puede salir ahí un vato A ver A ver, a ver, a ver, a ver Bien, 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 bien Como dije Como dije, como dije Uy, uy, uy Como dije, como dije, como dije Uy, con cuidado Con cuidado, con cuidado A ver, a ver A ver Vamos a ver Vamos a esperarle Vamos a esperarle Vamos a esperarle Uy, 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 uy A ver, a ver Aquí Con mucho cuidado Bien, bien, bien Casi lo matamos Casi lo matamos Bien, uy, uy, uy Que me dieron uno Me dieron uno bien dado, eh Me dieron uno bien dado Tío, o sea Me dieron uno bien bueno A ver, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Uy, uy, uy Con cuidado Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, aquí ya podemos hacer rap Yo creo A ver Sí, aquí ya Bien, bien, bien Uy, entramos Bien, estamos en una oficina, gente Estamos en una oficina Vamos a pasar por aquí ¿Qué pasó, amiguito? ¿Te maté? Bien, te maté Bueno, como lo matamos Uy, ya hay un vato Ya hay un vato Ya hay un vato Ya hay un vato A ver Venga, amiguito Venga Venga Uy, uy, uy Bien, 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 bien Disparo la cabeza Es que hay que tener buena puntería, eh Que cual, yo no la tengo Uy, uy, uy Que aquí hay más Allá hay más Allá hay más Allá hay más Allá hay más A ver Si le tiramos una granada ¿Será que funcione? A ver Puede ser, puede ser ¿Tota? No, no funciona No funciona Pero bien Podemos Uy, uy, uy Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Hasta allá está A ver Ahí está Ahí está Bien Bien, 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 bien Le queda como un toque nada más A ver Ahí No, ahí, no, ahí Bien, bien, bien Lo matamos Lo matamos Lo matamos Bien, gente Lo acabamos de matar Creo que hay dos O no sé No, nada más era uno A ver Vamos a ver aquí, gente A ver qué rollo aquí Miren Creo que aquí se puede Este, poner una De esta No, no, no El C-Dax, el C-Dax Era esto Era 4 No, no, no Corre, 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 corre Corre, corre Me equivoqué Me equivoqué Había puesto una granada Pero, uy, bueno Por un lado funcionó Rompimos esa madre Lo que planeaba, ¿no? A ver, a ver Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Si no aparece algún vato Creo que no Creo que no Creo que no Creo que no A ver Si aprieto Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Que sí pasan las balas Que sí pasan las balas Aguas, aguas, aguas Aquí vamos a agacharnos Y vamos a Apuntar Y disparar A este men Cuidado, cuidado, cuidado ¿Eh? Mucho cuidado Uy, uy, uy Bien, bien, bien Lo logramos, lo logramos Lo logramos, lo logramos Lo agarramos en brecha abierta Y disparo a la cabeza Bien, bien, bien Muy bien Vamos a ver aquí ¿Qué hay? Aquí A ver, vamos a romper Con V Con V Con V Apuntamos Y verificamos Que no haya nada Es un baño Solamente Quieren ir a cagar Ahí está el baño Bien, vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Uy, cuidado aquí Cuidado aquí Porque nos puede salir Una sorpresa Ahí, a ver Vamos a romper esto Vamos a romper Esto Bien roto Porque si no Nos carga la Que nos trajo A ver A este men Un disparito en la cabeza Bien, bien Un disparo en la cabeza Muy bueno A ver Aquí vamos a poner Una carga explosiva Quítate ahí Quítate ahí Porque te disparan Quítate ahí Porque te disparan Y métete aquí Bien, bien, bien Bien, bien A ver Con cuidadito aquí Lo veo, lo veo, lo veo Bien, bien, bien Deprimen Uy, uy No, pero este wey no Este wey no Este wey no Uy, no lo había visto No lo había visto Uy, cuidado, cuidado 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 Porque nos puede venir Nos puede venir nada más así A ver ¿Qué les dije? 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 A ver, a ver Uy, uy No, este men tampoco A ver Que si me metió dos Metió dos bien buenos, eh A ver Con cuidado Con cuidado Con cuidado Porque nos vienen de ahí Vamos, vamos Bien, bien, bien Bien, creo que ya están todos Creo que ya están todos Sí, ya están todos Ya están todos Vamos a cargar munición, gente Vamos a cargar munición Porque no tenemos nada No, todavía No, todavía No, todavía F para Ah, pues Ah, sí A provisionarse Bien Vamos a Agarrar provisiones, gente Y ver qué rollo con esto A ver Ok, ya tenemos esto Uy, me queda 13% de batería Del celular Bien Este, vamos a poner A ver Vamos a ver aquí ¿Qué vamos a hacer? A ver Vamos a poner el Sedax ¿Y saben qué vamos a hacer? A ver Vamos a poner el Sedax primero Vamos a poner el Sedax A ver Vamos a activar el Sedax A ver qué rollo Para que se desactive la bomba Vamos, vamos Ok, van a venir los vatos Van a venir los atacantes Así que con mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Nos vamos a poner por aquí Nos vamos a poner por aquí Uy, uy Por aquí, por aquí, por aquí Bien, bien, bien Vamos a ver de dónde vienen A ver Apuntamos Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Uy, cuidado, cuidado, cuidado A ver, cuidado aquí Cuidado aquí Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vamos a ver qué rollo La bomba se desarmará en 30 segundos Vamos a ver Vamos a ver, vamos a esperarlo Vamos a esperarlo, vamos a esperarlo Vamos a esperarlo Vamos a ver qué rollo Vamos, vamos, vamos Vamos Que sí podemos Que sí podemos, eh Sí podemos, sí podemos Ustedes pueden Ustedes pueden Vamos a ver Ahí vienen los vatos Ahí vienen los vatos Ahí vienen los vatos A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Entra, entra Entra, entra Bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos Lo logramos Lo logramos Lo logramos Es que lo sabía Lo acabamos de lograr Bien, bien Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Observando a Beto Gamer Muy buena Muy buena Me conza Bueno, gente Hasta aquí vamos a dejar No, no, no ¿Qué hasta aquí vamos a dejar? Vamos al siguiente Vamos al siguiente ¿Qué? A ver, vamos al siguiente A ver qué rollo Bien, vamos a pasar al siguiente nivel Vamos al siguiente nivel El siguiente nivel de plano No lo he visto Vamos a ver qué rollo, eh Los aviones son desde hace tiempo Objetivo de ataque Un avión De Bien Dol, me dio un tirón ahí Bien Sí, sí Mira el vato, mira el vato Uy, me dio un tirón ahí También bien grande Estos ataques Si tienen éxito Les permiten dar a conocer su causa A ver, a ver, a ver Miren, fíjense que me están yendo a 60 FPS Pero me da un tirón de repente Vamos a ver qué rollo Miren, el arma que me van a dar Se ve que está chingona, eh Agente Ash Me van a prestar a Ash Con sus proyectiles de voladura Se pueden abrir y usar nuevas líneas de disparo Uy, cuidado, cuidado Porque es chida la tipa, eh Nos van a dar a Ash Ya no vamos a ser recluta Bien, nunca la he ocupado Fíjense que no la he ni desbloqueado De 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 Del modo multijugador A ver, con cuidado aquí Porque Aquí están los vatos estos Este es Y con qué se supone Que voy a tirar eso Creo que tenemos la número Así es la número 4 Cuando apretamos la número 4 Vamos a apretarle B Y pum, quítate de ahí Porque nos pueden meter un balazo ahí A ver, otra vez la B Y la B aquí Bien, bien, bien Ya tiramos esto Vamos con cuidado A ver que no haya nadie aquí en los lados Porque si hay alguien Vamos a valer queso Con cuidadito No quiero valer quesito No hay nadie aquí Uy, si hay alguien Si hay alguien Si hay alguien Si hay alguien Aquí Uy, uy, uy Vamos a esperarle Bien, bien, bien Bien, bien Definitivamente la gente de Ash es chingona A ver Tenemos que ¿Qué tenemos que hacer aquí exactamente? No lo sé Solamente sé que está Que está el nivel A ver Si tenemos a la gente Ash A ver Tenemos a Ash La que canta Ok, no Bien, vamos a ver Que rollo acá Vamos a ver Que rollo acá A ver A ver Por aquí tenemos que venir De por sí, ¿no? O no No, era por aquí Era por aquí A ver Vamos a quitar esta madre aquí Uy, quítate de ahí Porque te disparan Te disparan Y no quiero que nos maten Vamos Bien, 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 bien Con cuidado Aquí ya aseguramos los pasillos Creo Vamos a ver aquí Vamos a ver que no estoy seguro Si, ya aseguramos los pasillos Además era ese battle Que estaba ahí Pasándose de culé A ver Miren Aquí se dice el aeropuerto LOL Aeropuerto 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 Como se diga ¿Qué pedo? Ya salimos LOL Tenemos que subir Creo No, no, no No tenemos que subir Tenemos que inspeccionar Más el avión A ver Apenas estamos aquí En la prima Ah, es por acá abajo Es por acá abajo Bien, bien, bien Ya decía yo Ya decía yo, eh A ver Ojalá que no sale por acá Vamos a ver Veamos 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 Y aquí hay uno No le digan nada No le digan nada Le disparamos a la 3 1, 2 Boom No le digan nada Vamos a contra el siguiente ¡A contra el siguiente! ¡Oye! ¡Qué bueno que me agaché! ¡Qué bueno que me agaché! ¡Qué bueno que me agaché! Perdón Me acosté Uy, uy, uy Bien, 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 bien Bien, bien Creí que Creí que no lo iba a lograr, eh Creí que no lo iba a lograr A ver Aquí se ve Aquí se ve Que también hay Uy, cuidado aquí Porque te disparan Bien, bien Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado, cuidado Cuidado, eh Cuidado Cuidado Vamos a asegurarnos aquí la zona No hay nada Bien, no hay nada No hay nada Uy, uy Pero de acá salió alguien De acá salió alguien Yo lo escuché Uy, uy, uy A ver A ver Ok, 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 ok Cuidado Uy, uy, uy Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Con mucho cuidado aquí Porque nos revientan, eh Vino de aquí Vino de aquí Vino de aquí Así que con cuidado Que de por sí Para acá veníamos Con cuidado No digan nada No digan que estoy aquí No digan que estoy aquí Ey, terroristas Estoy aquí Uy Aguas, aguas, aguas Que nos pasan Y nos pasan Y nos pasan Y nos pasan por ahí A ver Nos pasan por ahí Y nos pasan por ahí Vamos a ver Bien, ese no era Ese no era Pensé que se parecía Pero no Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está No, no era No era, no era No era Tengo que cruzar Tengo que cruzar ¡Cruzar! Uy, bien, 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 bien Uy, cuidado, cuidado Que se está poniendo cada vez más difícil esto Ahí está Es este Es este Uy, cuidado, ya, cuidado, ya, cuidado, ya Uy, 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 bien, bien, bien Con cuidado, con cuidado, con cuidado Con cuidado, con cuidado, con cuidado A ver Cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado aquí Uy, bien, 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 bien Se está poniendo cada vez más intenso y más difícil, ¿eh, gente? Uy, uy, bien, bien, bien Cuidado, cuidado, cuidado Punto de dispara, punto de dispara, punto de dispara Bien, bien, bien Hasta ya había otro, creo Recargamos, recargamos, recargamos Quien sabe cuantos Cuantos terroristas queden, eh Quien sabe cuantos terroristas queden, pero ahí vamos Vamos, vamos bien, vamos bien, vamos bien Cuida aquí, con cuidadito Porque nos pueden reventar El culito, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Bien, aquí en la salida Quien sabe si quedan cuatro enemigos restantes Aquí dice Vamos a asegurarnos de que no quede nadie Vamos a reventarnos a todos Y lo que salga, pues que chingón, vamos, vamos, vamos Acá hay escaleras Acá hay escaleras, vamos a ver que pedo A ver Vamos a ver que rollo Vamos a ver, vamos a ver, esperemos que todo salga bien Tal y como lo planeo A ver ¿Dónde estarán esos cuatro terroristas que quedan? No hay cámaras, es lo malo Ah, había una cosa que tenía obstáculos, ¿no? Que creo que tenía que ocupar esta madre Bueno, la número cuatro es de esta madre No recuerdo si era allá abajo o era acá arriba A ver Uy, 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 con cuidad Uy, lo sabía, lo sabía Quítate de ahí, quítate de ahí, quítate de ahí Quítate de ahí, quítate de ahí Que me están reventando, me están reventando, me están reventando Me están reventando, me están reventando Me están reventando, quítate de ahí, quítate de ahí Que no me di cuenta ni para dónde iba A ver Cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado aquí Cuidado aquí, agáchate Agáchate, agáchate Bien, 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 bien Quedan dos, quedan dos, quedan dos, quedan dos Que no me di cuenta, no me di cuenta Estoy a punto de morir Todo por jugarla, a ver ¿Qué pasó, amiguitos? ¿Qué pasó, amiguitos? ¡No, no, 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 no! ¡Faltaba uno! ¡Faltaba uno! ¡Uno, uno, uno nada más! ¡Uno nada más, gente! ¡Uno! Es que ya estaba nada Ya estaba nada, no manches Bueno, entonces aquí vamos a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado Si le dan like, comparten, suscribanse, les agradecen Ya saben, voy a estar dejando los detalles Del procesador y todo eso, la computadora Ahí en la descripción Y como quiera, este capítulo lo vamos a tomar Como casi pasado No, no lo vamos a tomar como pasado Porque no lo logré Y a fuerza lo tengo que desbloquear Lo voy a estar desbloqueando en el transcurso de estos días Yo sé que ya está sencillo Ya sé más o menos de qué trata Y ustedes ya vieron O sea, ya lo íbamos a acabar Ya saben qué termina y todo el rollo ese Nada más nos faltó haberla completado Que fue lo último que decían, ¿no? Terminar el escenario de... Bueno, no lo íbamos a lograr con más de 50 puntos Con prohibición de voladura de ash Destruye dos superficies rompibles Bien, ese no lo hicimos tampoco Entonces yo lo voy a estar haciendo Entonces en estos días Para poder adquirir el bono y todo eso Y pues nada, hasta aquí lo dejamos Un saludo y nos vemos Luego, chao